Buenos días, gracias por su presencia. Hoy vamos a hablar acerca de los miomas, doctor. Sí, hoy vamos a hablar si se operan o no se operan. Así es, primero expliquemos qué son los miomas para todas las que nos están viendo. Bueno, los miomas son tumores benignos, se aparecen en el útero. Recuerda, el útero es el órgano donde se crían los bebés, y es bastante frecuente en los miomas. Una de cada cinco mujeres a lo largo de la vida va a tener miomas. Lo que pasa es que no todas tienen síntomas, ¿no? La que sigue diciendo son aquellas que presentan, por ejemplo, dolor admisionada por la presión que hace el mioma cuando crece, o sea, la parte posterior inicia siendo cuando presiona se frágil. Son realmente frecuentes y el número puede ser de uno a varios, llegan incluso a medir o pesar hasta 20 kilos. Hay miomas enormes que hemos observado, sí. ¡Ah, imenso! ¿Cómo se originan? ¿Esto es algo, no sé, hereditario, quizás? Bueno, en realidad todavía no está muy claro el origen de los miomas, sin embargo, se especula y lo vemos a diario, que los estrógenos, que son hormonas de las damas, aumentan. No solamente la aparición de los miomas, sino también el desarrollo y el crecimiento. Y lo vemos, por ejemplo, cuando hay falla de ovulación y aparecen quistes en el ovario que tienen mucha hormona, estrógeno, y esto hace que crezcan. Y también, por ejemplo, en el ovario poliquístico, o sea, hay muchos temas reducidos en miomas. ¿Y qué nos produce tener miomas? ¿Aumenta de repente la cantidad de desagrado, las menstruaciones, dolor? ¿Qué otros síntomas también podemos...? Exactamente, los síntomas son ahí, y justamente cuando decidimos operar un mioma, lo hacemos bajo varias características. Una, por el tamaño. Si el tamaño es más de 4 centímetros, está indicada operación. Igualmente, si hay, por ejemplo, en la ubicación, que está ubicado dentro del lútero, se llama mioma sumucoso, porque hay varios tipos de miomas, pero dice que está dentro del lútero, no importa el tamaño que tenga que operar. Ah, dependiendo de dónde se encuentre, se está operando o no. Exactamente. Y no importa que sea pequeño, porque este mioma es el que más sangra, y es el que más nos da lugar a indicar una cirugía en este mioma sumucoso. Y hay una tercera causa, que es cuando hay dolor, hemorragia, menstruaciones abundantes, como tú mencionabas, ahí tenemos que indicar una operación. Pero siempre tiene que ser lo más conservador posible. Ahora, ¿los miomas siempre van a tender a crecer? O sea, si no son operables, ¿cómo hacemos? Claro. ¿Cómo se hace el tratamiento? Cuando operamos, ¿no? Tenemos que tratar de ser conservadores, porque vamos a decidir en dos grupos de pacientes. Una, aquella que no tiene hijos, ni quiere tener bebés. En este caso hay que ser conservadores. Igual no hay que tratar de estimar si es mioma sumucoso, por histeroscopía, y si es mioma más de 4 centímetros, por la paroscopia, pero con láser. Y en el caso de que son mujeres que tienen más de 40, 45 años, ahí ya hay que ser más conservadores, observar nada más, porque justo los estrógenos, que son los que alimentan el mioma, o los que se alimentan el mioma, van a disminuir. Entonces ya necesitamos probablemente operar. ¿Y causa dolor, doctor, con las relaciones sexuales? No necesariamente. Esa es cuando el mioma está en relación a la ubicación de cuello uterino cervical, ahí puede haber dolor, pero no, habitualmente no. Y alguna vez ya he mencionado que el hecho de la relación a veces haya excitación y hace que se contenga el útero. En ese momento puede doler. Ah, en ese momento sí. Y por último, ¿pueden producir infertilidad? Efectivamente, ¿no? Justamente este tipo de mioma que hablamos de tumor mucoso, que está dentro del útero, ese va a provocar definitivamente falta de implantación, inclusive abortos. Y cuando hay mioma y hay embarazo, a veces crece en paralelo el bebé y el mioma y puede provocar o aborto o pérdida prematura. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo del mioma. Hay que hacerse que un examen antes de querer conseguir el mioma, ¿no? Claro, hacer un saqueo previo. Previo. Ah, me encantó, doctor. Gracias. ¿Vas a seguir sus charlas? Sí, justamente este sábado tengo una charla que vamos a estar iniciando, gracias a ustedes, acerca de temas que nunca hemos hablado en infertilidad. Uno, por ejemplo, cuando la infertilidad no tiene diagnóstico, cuando hay diagnóstico errado, cuando hay tratamiento inadecuado, cuando hay los abortos que se repiten. Entonces, ¿qué está pasando? Esto vamos a responder este sábado, a las nueve de la mañana en el centro de convenciones de la SANTICICI. Están invitados todos gratuitamente. Vamos a asociar tratamientos de santiagra. De actividad, bien, bien. Se quedó de actividad. Saben que llaman al 242-9000, 241-9000, porque tenemos 50 vacantes más, nada más. Ya se agotaron. Bueno, entonces nos quiten a llamar, ¿eh? Gracias, doctor. La próxima semana, el próximo martes, vamos a hablar acerca de si es confiable el Papa Nicolau. Así que acompáñenos también. Gracias nuevamente, doctor Ocidio Dueño, el Papa Nicolau y el Papa Nicolau y el Papa Nicolau. No se muevan, porque en un ratito en casa vamos a bailar con la música de Guilherme en equipo.